Pero vamos a hablar ahora de Hunter Biden, quien compareció hoy ante una corte de Los Ángeles para responder por nueve cargos de evasión fiscal que enfrenta, que incluyen tres delitos graves y seis menores, y se espera que se declare no culpable. Ocurre luego de que ayer, recordemos, el hijo del presidente Joe Biden apareciera de manera sorpresiva ante un comité del Congreso, donde posteriormente fue declarado en desacato por incumplir una situación para comparecer a puerta cerrada. Esta resolución ahora debe pasar al pleno de la Cámara. Gracias.